Peritos judiciales de seccional de investigación criminal Sijín de la policía mediante un contundente operativo lograron la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado conocido como Las Chequeritas, ubicado en Valle del Par, el cual estaba conformado por tres mujeres quienes se dedicaban a las apuestas ilegales ubicadas en diferentes sectores de esta ciudad. El primer resultado se consiguió en la calle 25A con carrera 4H del barrio Santa Rita, donde se capturó a Vanessa Cristina Mora Domínguez de Maracaibo, Venezuela, de 34 años, la cual se encontraba realizando actividad de comercio llamado Keno, a quien al solicitarle si tenía permiso de la identidad reguladora de juegos, manifestó no tenerlo, procediendo a incautarle un televisor de 32 pulgadas, un computador portátil, una impresora para tickets, elementos evaluados en la suma de 2.700.000 pesos. En otro punto de esta capital donde se adelantaron estos operativos, fue en la carrera 6B con calle 19C esquina, en la vía pública del barrio Sicarare, donde fue detenida Elizabeth Moya Otalora, de 22 años, la cual se encontraba realizando actividad de comercio de juegos de azar, sin presentar permiso para esta actividad económica. En el lugar se incautó una CPU, dos monitores, un teclado, una impresora, cuatro cables y un mouse por un valor de 2.600.000 pesos. Finalmente, en la calle 44 con carrera 6B, esquina del barrio Santa Rita, fue aprehendida en flagrancia. La joven Lady Jacqueline Delgado Chávez, natural de Valencia, en el estado Carabobo, Venezuela, de 24 años, la cual se encontraba realizando comercio ilegal de juegos de azar, y al no presentar ninguna información, se le decomisó un monitor, un teclado, un mouse, una CPU, una impresora, un televisor de 24 pulgadas, evaluados en la suma de 2.700.000 pesos. Por lo anterior, se les quiso saber sus derechos como detenidas, y posteriormente fueron dejadas con los elementos incautados ante la Fiscalía 7 local de Valledupar, donde deberán responder como presuntas responsables del delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentística. El Departamento de Policía Cesar seguirá trabajando de manera operativa y estratégica, con el fin de arrojar mayores resultados y poder prevenir todo tipo de delitos. Invitamos a la ciudadanía a brindar información a través de las líneas de emergencia 123-122-155, recordándoles que el aporte ciudadano es muy importante en la construcción de la seguridad ciudadana, dijo el Comandante de Policía Cesar Coronel Douglas Restrepo.